La iglesia puede lanzar la excomunión contra este tipo de personas. Es más, el pecado, el pecado ya de por sí nos pone en un estado de desgracia entre ellos, ¿no? Pero este tipo de delitos, no sé, sería cuestión de que los canonistas lo vean, pero también tiene que haber una sanción eclesiástica, por supuesto, en caso de que sea católico. Y por el salón, ¿no es pena de muerte? Mira, yo pienso que es, a ver, mirámoslo desde el punto de vista del castigo. Es más fácil la pena de muerte, porque luego le ahorras mucho sufrimiento al delincuente, más bien que pague, que pague a la cadena perpetua y que toda su vida sepa que no va a salir a la calle otra vez. Eso es más duro que la pena de muerte, porque la pena de muerte, bueno, de alguna manera hay unos segundos de dolor y se acabó. Pero pasarse toda la vida en un penal, pasarse toda la vida en un recinto cerrado, eso es más duro para el delincuente.